Hola, soy ArrobaCamiloBarbosaTV y en este video veremos cómo comprimir una foto para utilizarla en nuestra página web o para utilizarla en cualquier tipo de página web. Cuando estamos trabajando en Internet, sea que estamos trabajando en un CMS, los CMS son las páginas administrables como Joomla, WordPress o Drupal, tenemos que utilizar imágenes comprimidas. Si estamos trabajando también en otros códigos, HTML o cualquier tipo de código o programación, las imágenes siempre deben estar comprimidas. No debemos utilizar imágenes, como vemos en muchos casos, páginas que se demoran cargando demasiado porque tienen fotos de 1 MB o 2 MB. Resolución recomendable puede ser 150 KB. La imagen con 150 KB va a conservar igual una muy buena calidad si es en formato JPG, que es las imágenes con compresión. Y vamos a ver cómo comprimir las imágenes con Photoshop. Para eso, pues primero debemos tener una foto. Recordemos que existen diferentes páginas para buscar imágenes sin derechos. Una recomendable es StockSnap.io y es una página con excelentes fotos libres que las podemos utilizar para nuestros proyectos personales o comerciales. Y listo, aquí ya buscamos Design. Esta imagen está perfecta, es una imagen de dimensiones de 3000 por 2000 píxeles. Recordemos que nosotros comprimimos las imágenes dependiendo también nuestro uso. Si la vamos a utilizar como un banner en nuestra página, si la vamos a utilizar simplemente como casi un icono en nuestra página, una imagen más pequeña, tengamos en cuenta también eso. Pero igual 3000 píxeles es muy grande. Normalmente utilizamos una foto simplemente para acompañar un texto, un contenido como imagen principal y la foto puede tener, digamos, 1000 píxeles o 1500 píxeles de ancho y va a ser suficiente. Esta foto tiene 3,7 megas, o sea, 3 megas coma 7. Está muy pesada y se demoraría cargando mucho. Lo que vamos a hacer es descargamos la foto en alta resolución. Vamos a importar la imagen en Photoshop. Para eso abrimos Photoshop. Nos vamos a Archivo, en la parte superior, Abrir. Y aquí en Descargas, en mi caso en Descargas, aquí la tenemos, es la primera imagen. La vamos a decir Abrir. Es una imagen de 3000 píxeles de ancho. Lo que vamos a hacer primero es, nos vamos a Imagen, le decimos en Tamaño de la imagen, le vamos a decir aquí donde dice la medida que está en pulgadas, le vamos a decir que sean píxeles. Y vamos a ponerle que tenga un ancho de 1500. Este es un ejemplo. Acordémonos que el tamaño de la imagen depende del uso. 72 de resolución está bien para Internet. Normalmente para impresión utilizamos 300 de resolución, pero para Internet 72 está bien. Entonces quedó la imagen de 1500 por 1000 píxeles. Miren cómo baja la resolución. Si le oprimo Z y la grande hasta que aquí esté al 100%, 1500 es este tamaño. Estamos bien de ese tamaño que nos puede servir para un banner principal. La podemos dejar más pequeña si es para acompañar simplemente un texto. Y lo que hacemos es, nos vamos a Archivo y tenemos este botón que dice Guardar para web. Dependiendo la versión, si es en la última versión de Adobe, de Adobe, de Photoshop CC, nos va a salir dentro de un menú desplegable Guardar para web. Entonces, dependiendo la versión, vamos a encontrar igual el mismo nombre. Guardar para web. Le damos clic. Y miremos ya lo que pasó. Aquí podemos ir moviendo la imagen de una foto de casi 4 megapíxeles, que son 4000 kilobytes. Ya se bajó a 290. O sea, digamos está muy bien. La imagen se ve de buena calidad. Aquí en la parte superior le podemos decir el formato GIF, JPG, PNG8 o PNG24, que es con transparencia. Tiene una calidad 60. Si yo quisiera que la foto estuviera más comprimida, dependiendo el uso, yo le puedo decir o darle más calidad o le puedo dar menos. Digamos en 36, sigue conservando la verdad una buena calidad. Se sigue viendo muy bien y está pesando 143 kilobytes. Le decimos Guardar y ya lo guardamos donde lo vayamos a utilizar. En este caso puede ser en el escritorio. Le digo Guardar. Me voy a ir al escritorio dándole clic derecho en Información. Vamos a ver que la imagen nos quedó de 147 kilobytes, lo cual significó que de 3 megas y media, casi 4 megas, lo bajamos a 150 kilobytes. Listo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado cualquier duda, pregunta. Recuerden que pueden dejarlos en sus comentarios o pedir cualquier tipo de video. Soy Camilo Barbosa. Nos vemos en el siguiente video.